Por unos hojasos negros, igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores Y al dejarlos algún día, me decían así llorando No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, que un viejo amor, ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós Que un viejo amor Ha pasado mucho tiempo Y otra vez, vi aquellos ojos Me miraron con despego Fríamente y sin enojos Y al notar ese desprecio De sus ojos Que por mí lloraron Pregunte si con el tiempo Sus recuerdos Olvidaron Que un viejo amor Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós Un viejo amor Un viejo amor Un viejo amor